No sé si están mejores, cae la montaña. No, nosotros cae mejor, cae en la caja. Ah, no hay una caja acá. Flayé con los cositos de regalos. No me hagas que entraste. Qué culiado, me ganó el arma. Le he pegado dos pinos. Contra miedo, no sé cuánto. No tengo idea de dónde cayó el compañero. Igual lo vi a ese, nada más, no sé si el otro se devolvió o no. Sí, no tengo que lootear para buscar monedas y todo, así que. Sí, sí, sí. Hay una pared en el mes. Sí, vamos, ya estoy armado. No, hay gente culosa. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Acá no es bien. Esa no están los dos. Igual la caga, esa es el... el escadre. Había uno al lado también, ¿eh? Lo había bajado, el puto. Se fue para atar el cagón. Sí, sí, sí. No, no. Sí. No, no. No, no. No, no. Pará, pará, aguantá que me ponga en posición porque se trató de cubrir Está atrás del camión En el puente atrás del camión A ver Se le subió a la montaña Sí, le disparé Me desapareció, tengo mira el 2, no tengo el 4 Para que subo eh Subo y nos vamos a la pija, dejalo que se cague ese tiro ¿Cómo vamos? Sí, vamos con la tirolesa ¿Cómo te disparan? A las cagadas esas que aparecen mano Te ha llegado a las cagadas Te ha llegado a las cagadas Ya sabes que puede revivir el compañero Si sabes que nos vamos Bueno, pará y me devuelve entonces la tirolesa Están lloviendo ahí arriba eh ¿Le caemos? ¿Y si? Que sea lo que yo es que haga Ya está Ay, ya termina hijo de puta No, llegamos, llegamos, llegamos O capaz que le va a dar para revivir pues Sí, hola Sí, hola Sí, hola ¿Dónde está? Atrás del auto Atrás, atrás, atrás Atrás, ¿de dónde? En la casa grande Subió, subió El que se vio, Julián Tan sapio Se fue de acá, ¿o no? Ya lo mate Igual hay gente adentro de la casa para Vamos para abajo No, 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 no Vamos acá al frente, boludo Chao Muerto ¿Qué tiene con bañe? Veníte para atrás, si podés Te pongo una pared, si querés Me estoy llenando Tengo pared, pero le saqué la pared al chabón ¿Vamos por abajo o subimos? Y... va a venir gente de atrás, así que... lleguemos a zona y los esperemos Ah, por allá por pico Ya lo vi ¿No lo ganó? Muerto Pero... ahí lo mataste Ah, ¿era tuyo? Pensé que era otro que le disparaba Estaba quitando la vida con la BSS yo, pero... lo terminaste a abajo Pensé que era otro que le disparaba Tengo que bajar ahora Sí, pero no nos apuremos, miremos bien que no venga más gente Vamos a decir que nos espalden Viste, hay gente en la iglesia, boludo Me partió la vida, tío Me partió la vida, tío Bueno, me quedan muchas balas armas Hay gente en la reina... no, en la casa... de dos piso La madre Muerto Otra vez me lo llevo a sicureza Asistencia, me dice Esto van a dejar No tengo, y ando con SMG Eje de graneros, está andando ¿Te fuiste? Uy, gente, caldador Está tocadísimo Guau, otra vez asistencia, culo Otra vez asistencia, culo No mataste? Sí Necesito botiquines, boludo Tengo tres, pero si que este paso Ya, ya, ya.. ya, 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 ya Ya, ya, ya quando ciclin Clicú están demás Ya deben haber bajo la verdad No, sí Bist, está más... En el aro Bueno Pero no se regala Está más atrás En la pared blanca Lo bajó el de la pared blanca El que estaba en el aire Se lo quería llevar Pero no me va a dar tiro Hay que bajar más Aquí tomo el sol Sí, guardo con los dos En 150 En el desnivel No lo veo ¿Mira más gente? No sé Quedando robo nada más Ahí viene por acá Está disparando atrás con BPS ¿Estás seguro que hay atrás? Sí Sí, mira Ahí me rompió la pared Como pega No tiene mucha vida Sí, yo tampoco Abajo Lo tengo acá al lado Bajé uno Bajé uno Te muero por solo Sí, como me voy a morir yo también Estos son en contra Está en la pared ¿Está en la pared esa? Sí En la última Le pego un par de tiros Le pego otros tiros Bajale la pared Bajale la pared Tengo 13 balas Tengo 13 balas Tengo 13 balas Tiene franco Sí Me quedan dos paredes ¿Los llamo? Yo tengo dos también Yo lo dejamos Ahí Me dejó Me dejó No tiene vida Vamos De feo Porque le escapé El primero escopetazo Y el segundo Si lo tegué Pero no le quitó casi nada No, pero se ganó Se ganó Qué manera de decirme asistencia Culeado en la partida Bajá Es un huevo Todavía para subir Culeado He sumado 59 Y he llegado a la mitad Se tiende De la base Ok Ok Gracias por ver el video.